... Segunda hora de Televisión Pública Noticias, momento de hablar con Nicolás Fiorentino para un repaso de lo que ha sucedido en buena parte de la jornada a nivel político, que claro, hoy tenía, Nico, el paso por el Senado del proyecto de la ley, del cambio del mínimo no imponible de los bienes personales. Algo que comenzó ayer y que tenía que terminar hoy. Nico, un abrazo. ¿Cómo estás? Mirá, vos que me permitís casi cualquier cosa, oye, permítime una metáfora que se usó 115 millones de veces. Una de judo le hizo el Frente de Todos a punto por el cambio, porque se entusiasmaron tanto después de la victoria parlamentaria en la discusión por el presupuesto que quisieron ir con la ley de bienes personales y lo que pasó fue que el Frente de Todos, los agarró desprevenidos, les impuso la mayoría en la Cámara de Diputados, les cambió todo el proyecto y ahora es el Frente de Todos el que impulsa el proyecto para modificar el impuesto a los bienes personales y busca hacerlo muy rápido. Hoy se reunió la Comisión de Presupuestos del Senado, ya emitió dictamen, hay sesión prevista en el Senado para el 29, hay medio entre sidras, turrones y pandulces que van a aprobar este proyecto que tendría garantizados los votos por el apoyo de las mismas provincias que lo apoyaron en la Cámara de Diputados. Así que ese es el capítulo de bienes personales, pero los coletazos de lo que dejó el presupuesto Ari todavía sigue porque hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que viene siendo casi un personaje central en nuestra columna de estos días por todo lo que fue la interna en el radicalismo y su posterior elección como presidente del partido salió a desmarcarse y mucho de lo que fue la estrategia de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados sobre bienes personales no, sobre lo anterior, sobre el dejar de oficialismo sin presupuesto. Sí, hablábamos de agentes libres en las cámaras. Bueno, quizás Morales sea hoy un agente libre, claramente tiene su partido, su guiño político, pero no se lo puede identificar 100% con ninguno. De hecho, me parece que es una de las frases más fuertes que se dieron desde el rechazo del presupuesto. Sí, mirá, podemos ver, recortamos dos partes de una nota que dio hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dice, un gobierno no se puede quedar sin presupuesto, no puede ser una opción de un país que el gobierno no tenga presupuesto. Eso, lógicamente, caló y hondo en el bloque de Juntos por el Cambio. Nos queda una más, que ahí es más todavía el mensaje interno. Bueno, tendría que haber habido más diálogo en el marco de una situación difícil donde se está negociando con el FMI. Lamento lo que pasó en la sesión, no se impuso la racionalidad. Lógicamente, ahora ya consagrado presidente de la UCR, tiene un poquito más de espacio para moverse. No sé si estas declaraciones las hubiese hecho el mismo viernes cuando tenía que ser electo presidente del partido. Claro, bueno, el que hubiese sido sí no tiene mucho sentido en la política, pero justo te iba a plantear qué pasaría si volviera a darse hoy la votación. Seguramente el resultado sería distinto. La acción de la oposición sería distinto. Claro, ya no hay vuelta atrás y ya ni siquiera hay posibilidad, así lo dijo Martín Guzmán, de elaborar un nuevo presupuesto para el año entrante. No, por más que lo hayan perdido, lo contábamos ayer, por más que lo hayan perdido los gobernadores, incluso el propio Morales firmó el comunicado pidiendo que el gobierno envíe un nuevo presupuesto. Eso no va a pasar. El plan de gestión de administración de recursos de este gobierno ya se mandó al Congreso. El Congreso lo rechazó con la mayoría de Juntos por el Cambio de algunos aliados. Así que me parece que más que para esto, más que para coletazos, más que para comentarios, la discusión sobre el presupuesto está terminada, Ari. Muy bien. Pasemos a lo que fue un comunicado. No sé si esto engloba de alguna forma, se entiende que son varios actores de la oposición, pero un comunicado que se ha hecho sobre el pase sanitario. Ahí lo podemos ver a partir de un tuit de Fernando Iglesias. Un comunicado de diputados de la oposición, bueno, él mismo dice, así lo titula, ante la inminente e injustificada aplicación de la medida conocida como pase sanitario declaran ellos, luego diremos quiénes son ellos, quienes firman, que no existe fundamento científico que avale la medida, que la vacunación como acción sanitaria no ha sido obligatoria y aún así alcanza más de un 70%, que su aplicación es de dificultosa y hasta imposible implementación. Y me quedaría con el anteúltimo punto, ¿no? Inquirir, controlar, aterrorizar y discriminar son prácticas regresivistas que no fueron aplicadas en ningún periodo democrático y mucho menos cuando hubo situaciones de emergencia sanitaria reales. No entiendo bien el reales, ¿no? Como subestimando la situación sanitaria que hubo en todo este tiempo. Bueno, allí las firmas, Javier Milei, el propio Fernando Iglesias, obviamente, Alfredo Acef, Pablo Torello, bueno, lo estamos leyendo, ¿no? Gerardo Milman y compañía. ¿Algún análisis al respecto, Nico? Sí, que estamos en situación de guerra permanente y cualquier discusión es un campo de batalla. En este caso, hay que decirlo, cuando vos vas al hilo finito de los firmantes, siempre decimos que esta idea de que existen dos oposiciones, una blanda y una dura, en los partidos grandes, como pasa con el presupuesto, no existe. Ahí son un bloque unificado. Ahora, en estas cosas, las firmas que tenés ahí, si hubieses que identificar a un grupo de ultras, es ahí. Sí, 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 sí. No sé si hay una blanda y una dura, pero está clara que hay una más dura que la otra. Y podrían leer algún diario europeo para que vean lo que están haciendo con el pase sanitario. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, en países donde nadie diría que está en juego la democracia, ni mucho menos. Gracias, Nicolás. Absolutamente. Abrazo grande. Por favor. Vamos a terminar con el tema presupuesto porque pudimos hablar con el presidente de la Comisión de Presupuestos para que tengamos un buen cierre desde lo periodístico completo, ya desde todas las aristas. Escucha. Hemos tratado la media sanción que vino de diputados respecto a la suba del mínimo no imponible de bienes personales y ha sido un debate muy rico en la cual, bueno, hubo aportes, sugerencias, pero en definitiva nosotros vamos a ratificar lo que vino de diputados y ya se firmó el dictamen pertinente para ser tratado en el recinto el próximo 29 de diciembre, según la información que dispongo. La expectativa que tengo es de mucho trabajo a la cual lo asumimos con muchísima responsabilidad y con un espíritu constructivo de encontrar consensos en los disensos y sobre todo un gran compromiso para trabajar en beneficio de Argentina. La ampliación de los mínimos no imponibles implica un beneficio hacia 500.000 contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales, a la cual la misma ley enriquecida tiende a compensar esa caída de recaudación, no debemos olvidar que estamos en un contexto de crisis sanitaria, compensar, decía, con el incremento de alícuotas a los sectores más pudientes, a quienes exteriorizan patrimonios de más de 100 millones e incluso más de 300 millones, que son alrededor de 16.000 contribuyentes, menos del 2% del padrón.